hola buen día amigos bueno aquí estamos en el centro del chalte en el día de hoy vamos a ver si podemos hacer algunas otras caminatas atrás nuestro verán el chalte que esta vez lo pudimos ver así que bueno vamos a comenzar pero primero ponemos la intro suscríbase con la campanita y hola buen día buen día amigos bueno acá estamos en el Chaltén nuestro último día temprano 8 y media de la mañana y bueno estaba, no nos mintieron estaba ahí el Chaltén ahí está estaba oculto ayer no se veía nada pero hoy está iluminado, se le fue el color naranja se ve solamente un poco de naranja viste de aquella pared, va en marrón porque el sol ya se levantó ya se levantó antes que nosotros así que bueno bueno estamos comenzando el ripio tenemos 37 kilómetros por delante este es el mismo camino que hicimos para ir al Chorrillo del Salto y ahora bueno hoy lo tenemos que pasar así que bueno si son 37 kilómetros está en la laguna del desierto exactamente hay que ir al despacho con cuidado porque hay mucho ripio y también gente que viene caminando por acá no solamente por el sendero porque la mejor vista para ir está por el sendero pero para volver a veces es mejor por esta por la calle primero porque es más corto el camino porque no tiene tantas subidas ni tantas bajadas así que bueno sigamos el río de las vueltas también llamado río gática es un curso fluvial ubicado en el departamento lago argentino en el sudoeste de la provincia de santa cruz en la patagonia argentina pertenece a la cuenca del río santa cruz de vertiente atlántica el único poblado sobre su margen es la localidad del chaltén todo el recorrido nos sorprende el paisaje maravilloso que seguramente vamos a parar a sacar varias fotografías estamos rodeados de naturaleza a la que cada metro el recorrido sorprende a la mirada durante todo el camino hay varios miradores para apreciar el paisaje cordillerano de naturaleza de naturaleza el río de las vueltas nace en el lago del desierto y pertenece a la cuenca del río santa cruz una importante porción de las aguas del río de las vueltas es de origen glaciar en parte provenientes del deshielo de los ventisqueros del extremo norte del parque nacional los glaciares impresionante esto es impresionante bueno estamos en la mitad del camino y ahí se ve el firroy hermoso hermoso tenemos un gran día por suerte nos ha tocado así que bueno vamos a seguir disfrutando lo ahi lo tiene Gracias por ver el video. En el recorrido desde que salimos del Chartén podemos ver los bosques patagónicos magallánicos. Las especies que podemos encontrar son la lenga, el ñire y el notro. Y en los sectores más templados y húmedos habitan el guindo o coihue de Magallanes, el ciprés, el guayo y el canelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! Sí, dale, dale, dale. Quieren Salvador Viva. A mi carro. ¡Qué chato! ¡Ay Dios! No sé que está separado. Ay, por favor. Avancha rápido. ¡Avancha rápido! Calculo que si no tendrían que estar cerrados el puerta. ¡Hey muchachos! ¡Amigos! A la vuelta es punto en esa manera A la vuelta hacemos un puente nuevo Bueno, estamos acá en el Salto del Anillo Hemos parado, todavía nos quedan unos 10 minutos Para llegar hasta el lago del desierto La caminata al Huemul, no sé si la vamos a poder terminar de realizar Porque bueno, dice que hay mucho hielo Aunque parezca mentira, estuvo nevando De noche y bueno, hay mucho hielo Pero bueno, vamos a ver Mientras les mostramos estas imágenes Espero que la disfruten Y ahora vamos a seguir el recorrido ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos acá en el lago del desierto, queríamos hacer el trekking hacia Huemul, pero está cerrado, es decir, nos dijeron que el último kilómetro está congelado, hay mucho hielo y es casi imposible llegar, salvo que uno tuviera crampones y palos con pinches, pero si no, si va a ser casi imposible. Es bárbaro porque la misma persona que cobra el ticket te dice bien bien cómo es el tema, después bueno, está en cada uno si igual quiere comprar el ticket y hacerlo, pero nos dijeron, van a hacer el primer kilómetro que es como caminar en un bosque y después dice, no van a poder subir, entonces nos dijeron, van a pagar algo como para caminar por un bosque, entonces bueno, para filmar un bosque y mandarles a ustedes imágenes del bosque, nos pareció que no tenía nada que ver. Así que bueno, nos vinimos acá a caminar al lago del desierto y les dejamos estas imágenes. En alguna otra época más para el verano vendremos, además nos dijeron que justo nos tocó una semana anterior que había nevado mucho y entonces por eso muchos lugares no tenían acceso, pero bueno, espero que disfruten esto. El agua completamente cristalina, es hermosa, la montaña de fondo, lagos del desierto. Desde el centro del Chaltén se puede contratar excursiones hasta aquí, también distintos traslados, así como combis o remis a la que se le abona ida y vuelta y cada uno hace todo a su tiempo. Es para tomarse por lo menos cuatro o cinco horas, ya que hay muchas opciones por recorrer. Desde el glaciar Huemul y la laguna pasando por un bello bosque hasta el maravilloso Lago del Desierto, en donde desde el muelle de Punta Sur sale la embarcación que los llevará en un recorrido de 30 minutos hasta el lado norte del Lago del Desierto. Desde la embarcación vas a poder ver los glaciares Huemul y Creston, y luego desembarcar en el sector del gran glaciar Pespignani, donde se realizan distintos senderos según la dificultad y esfuerzo que quieras realizar. También hay una playita para el que solo quiera sentarse y disfrutar del bello paisaje. Hay mucho por hacer en este bello lugar, pero siempre y cuando el clima lo permita. El río de las Vueltas nace como desagüe del lago del desierto, a una altitud de 506 metros sobre el nivel del mar, y desemboca en el lago Viedma a una altitud de 250 metros sobre el nivel del mar. En su tramo medio atraviesa un cuerpo de agua aléntico la Laguna Cóndor. Desde el lago Viedma, las aguas del río de las Vueltas pasan a través del río de las Vueltas, al lago Argentino. Este enorme lago posee como desagüe al río Santa Cruz, el cual vuelca finalmente las aguas del río de las Vueltas a través de un profundo estuario en el mar Argentino, del océano Atlántico. El fío de las Vueltas en el río de las Vueltas. ¿Qué es los cóndores? Bueno, ahí está el sendero Piedra del Fraile y Laguna de los Tres Refugio Piedra del Fraile, camping, refugio, comidas rurales, baños Piedra del Fraile Piedra del Fraile Piedra del Fraile ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Déjennos un like y compartan nuestros videos con sus amigos. Muy pronto nos volveremos a encontrar desde acá, desde la Patagonia. Viajemos por Argentina. ¡Chao!